Bueno, buen día. Gracias por venir. Seguimos ampliando nuestro parque automotor, así como lo ampliamos, como no tenemos motoniveladoras, con ambulancias. Bueno, ahora tenemos acá dos tratores, uno de ellos ya fue presentado. Uno dedicado al riego, que es el New Holland que está ahí, lo hemos adquirido. Otro que va a la planta de residuos sólidos urbanos, que es este trator verde. Y una pala estarza, que la mucho la necesitamos, que va a la planta de residuos sólidos urbanos también. Y lo que es más importante es que hay dos chipeadoras. ¿Qué son las chipeadoras? Son las que reducen todas las ramas que estamos trabajando, cortando las ramas y llevándolas con esta chipeadora. Quedan bien para ponerlos en el basural. No sé si me expresé bien o me expresé mal, porque estoy pensando en otra cosa. Pero una chipeadora va para parques y jardines y la otra chipeadora va para la planta de residuos sólidos urbanos. Es decir, que a la planta de residuos sólidos urbanos le estamos dando un trato preferencial. Estaba algo falto de maquinarias, pero este municipio se preocupa mucho para que las cosas estén de la mejor manera posible. Y llevamos varios de estos automotores y los llevamos allá, a la planta de residuos sólidos urbanos. No valga la redundancia de todas las veces que he dicho planta de residuos sólidos urbanos. Así que bueno, estamos contentos. Lo presentamos al pueblo. Decirle al pueblo que estamos trabajando. Hoy vamos a estar con esto. Seguimos trabajando en la costanera. Seguimos trabajando. Vamos a presentar el parque a la tarde. El nuevo parque. Es decir, que seguimos mirando para adelante y trabajando. ¿Es un monto de cuánto estas maquinarias? El monto de las maquinarias, no del tractor New Holland, pero de una chipeadora ya estaba. El monto de una chipeadora del tractor y de la palastarza es de 41.200.000 pesos. Tal vez sea un poco más, pero ese es el monto que tenemos por este momento, que tengo yo. Bueno, ha sido exhaustivo, que cura. Por ahí es algo frío la máquina. Uno ve la máquina acá, una pala de esta característica, una chipeadora del tractor. Pero esto significa que es un parque automotor robusto, sólido y bien amplio, como necesita el municipio, para prestar mejores servicios. Esto está dedicado a que esté mejor la planta, a que esté mejor servicios sanitarios, a que se haga mejor bacheo, a cuidar el medio ambiente, a que estén mejor los caminos rurales. Esto está direccionado a que la municipalidad preste mejores servicios como el vecino de Salto se merece. Las gestiones que se sigan realizando también. Ya lo dijo todo Ricardo y lo dijo todo Camilo. Esto se enmarca en dos programas, uno del Gobierno Nacional y en otro que firmó Ricardo hace un mes, de la mejora de la planta de la gestión de recursos sólidos urbanos. Esto es para, como dijo Camilo, la mejora de la ciudad, que lo vean todos, porque realmente se está trabajando en la gestión de Ricardo con todo, para que la gente siga apoyando y vea que los apoyamos desde la municipalidad con todo lo que necesitan. Y que reclaman que cada día, desde yo vengo de otro municipio, cada día reclaman muchísimas más cosas. Tendrían que comparar con otros municipios la cantidad de reclamos, son insuperables acá. Pero veo que se trabaja full, yo acompaño lo que Ricardo me direcciona y lo que Camilo también. Soy un soldado más de esta gestión y un jugador más que trata de apoyar todo lo que ellos quieren para la mejora de la ciudad de Salta. Bueno, te agrego algo más. Hemos hecho gestiones para dos tratores más, uno para Verdier y otro para GAN, que están faltos de automotores. Y estamos que lo más importante, una combi nueva, el estado del expediente todavía no ha llegado a su término, está en el Ministerio del Interior para trasladar enfermos a Buenos Aires. Así que eso sería lo último que tendría que llegar.